Marta pregunta, cuando vienes de algún país tropical, ¿es recomendable hacerte alguna revisión o chequeo? Depende, si es el típico, depende un poco, ¿no? O sea, si es un viaje turístico muy corto, generalmente, a no ser que hay algunas cosas que sí que son específicas, ¿no? Por ejemplo, en África, todas las masas de agua dulce tienen un parásito que se llama esquistosoma. Entonces, a la gente por defecto le decimos, si te bañas, metes los pies, incluso en el Nilo hay un montón, ¿eh? Vente que te haremos un chequeo, es de las pocas cosas, o yo qué sé, si te haces un tatuaje, o incluso si has estado, ¿no? Si has tenido algún problema de salud, te has tenido que ingresar y te han pinchado algo, entonces, ahí sí que hacemos, aunque uno esté asintomático, un poquito de chequeo. Si uno se va un tiempo muy prolongado, o a ver a familiares, por ejemplo, un tiempo muy prolongado, ¿no? Ahí sí que a veces, aunque uno esté asintomático, hacemos también un poquito de chequeo. Ahora, por el típico viaje turístico, si no cumple estos requisitos, generalmente, no. Sí, en forma general, no. Ahora, si aparecen síntomas, entonces, en todo caso, sí que recomiendan. Y aunque este es asintomático, también, o sea, es curioso, ¿no? Porque, claro, dices, estoy bien para que voy a ir a quemar, ¿no? Claro, son cosas muy concretas, ¿eh? Por ejemplo, el tema del agua, porque este parásito penetra la piel sana y tú no te enteras, y a la larga podría dar problemas. Porque se puede manifestar más tarde. Y no te enterarías, entonces, por eso es importante. Luego hay otro también, que este ya sería con más tiempo de viaje, ¿eh? Que también está, digamos, en lo que es el barro y así, ¿no? Que depende, pues, la duración del viaje también recomendamos hacer. Lo que también, sobre todo, es importante para gente que tiene alguna patología, ¿no? Que a la larga puede dar problemas. Son casos muy, muy concretos. Así que normalmente nosotros, en la consulta del viajero ya, les decimos, si haces esto, esto y esto, luego consulta. Si no, en general, no haría falta. Son casos muy puntuales. Son puntuales. Son casos muy puntuales.